Nadie cree en ti, cuando ven lo que haces, entonces se van a la segura. Yo sí creo definitivamente que una casa te puede hacer vivir más o menos. Si tienes una casa horrible, te aseguro que te mueres antes. O sea, no tengo duda. Y una casa que te consiente, sí, o sea, te vas a dormir con esa tranquilidad, con una serie de cosas. Lo bonito sana, lo feo te enferma. Una casa sana, eres una persona sana. O sea, mis casas sí se notan cuando las caminas, se ven que están hechas con ganas. Para mí una de las partes importantes de una casa es la cocina sin duda. Si tú quieres saber qué tan amigo eres de alguien, ya entró a tu cocina. O tú lo dejaste entrar en la cocina, porque a la sala es muy fácil entrar. Pero si alguien ya se sentó y te acompañó a partir algo en la cocina o a comer en la cocina, ya está dentro de tu hogar. Entonces yo cuando veo una planta que estemos haciendo en el despacho y la veo que tiene tres muros y generaste todos los espacios, me siento satisfecho. O sea, en el tema C, perdón que diga la grosería, lo chingón, para que con esas tres rayas puedas expresar lo que muchos necesitan, muchas más rayas. Yo agregaría, menos es más, pero expresando más. Mis casas no cambiaron de la noche a la mañana. Van cambiando diario y el día que no cambien, entonces ya se acabó.